y bueno mira vamos a traer el mejor evento que hay ahorita en méxico de rodeo que es jinete supremo la elite del rodeo son jinetes de cuatro países de guatemala costa rica méxico y brasil son toros de procedencia americana de hasta de 1300 kilos en el show se va a hacer diferentes dinámicas como por ejemplo la la ruleta de la muerte que esa es la primera vez que se hace aquí en la laguna son dos toros de una tonelada cada toro contra dos jinetes uno mexicano y uno internacional cuando a ser y donde cuando va a ser 27 y 28 de mayo en las plazas de toros de lerdo y de torreón el 27 en torreón y el 28 a las 8 de la noche a las 8 de la noche oye platícanos más o menos que cuántas montas se hacen en cada uno de ustedes ah bueno gustavo escareño que es uno de los jinetes si quieres te puede apoyar con qué tal qué tal buenas tardes buenos días mi nombre es gustavo escareño soy jinete profesional soy jinete de jinete supremo yo este he seguido el tour durante cuatro años este en esta ocasión yo soy de torreón coahuila en esta ocasión yo me retiro aquí en en torreón coahuila tengo 17 años ya ya como jinete profesional tengo 15 fracturas 7 construcciones en mi cabeza entonces por cuestiones de de lesión y de trabajo me retiro del rodeo me retiro donde yo empecé aquí en donde es mi mi ciudad natal para invitar a toda la gente no se pueden perder este espectáculo realmente yo como jinete profesional he visto de todo he estado en muchos eventos muchas muchas empresas jinete supremo yo se los recomiendo es la élite por eso le llaman la élite del rodeo como ya lo comentaba ernesto por primera vez en la laguna se presenta la ruleta de la muerte la ruleta de la muerte es dos toros saliendo de dos cajones diferentes con dos jinetes con dos toros de procedencia americana impresionante realmente eso pues le llaman la ruleta de la muerte porque imagínate cuando cae uno y el otro sigue arriba y ahí andan dos toros y así andar corriendo con uno imagina correr con dos es muy peligroso oye cuántas montas aproximadamente en cada una de estas noches son 20 montas en una ronda larga de ahí sacan una ronda final que es un chorgo que son cinco cinco en la ronda final para sacar un campeón ¿cuánto dinero? ¿cómo es la premia? se está jugando una bolsa de mil dólares en la que es lo que pone la empresa de jinetes supremo en su bolsa es de mil dólares para el campeón ¿es decir es un serial nacional? es un tour es un tour durante un año estamos en la sexta etapa para jinetes supremo aquí se va a jugar la sexta y la séptima etapa ¿de cuántas? de 18 etapas durante el año durante el año y durante todo el país y además de las montas pues van a tener ahí algún show ¿no? si vamos a agregar un norteño banda aquí con si gracias el provinca si su norteño banda y con Ale Zamora vamos a estar presentando un show totalmente en vivo algo de lo que estamos promocionando del sencillo fuiste tú y video que ya está ahorita en las redes sociales el cual algo bien diferente a norteño banda lo que siempre se ha caracterizado pues ahora este va a ser un show tipo ecuestre cantando a caballo algo bien diferente para complementar ahora si este gran evento que va a tener jinetes supremo y pues por supuesto que la parte musical es un espectáculo bien diferente a lo que siempre se ha estado manejando